Hola amigos, soy Jonathan Ángeles, imitador de Mario el Pájaro Gómez y quiero dejarte unos consejos para prevenir el VIH. Usa correctamente el condón en todas tus relaciones sexuales. Posterga el inicio de las relaciones sexuales. Además, para despejar las dudas, hazte una prueba rápida del VIH. Hazte la prueba del VIH. Es mejor saber.